Esto es el mundo del mundo. Seguramente muchas veces has escuchado la frase, la realidad supera la ficción. Pues hoy revisaremos un curioso caso que poca gente conoce sobre el escritor Bram Stoker, autor de la novela Drácula, que ha sido adaptada a numerosas obras audiovisuales y parodiada e imitada sin cansancio, pues se trata del vampiro de ficción más famoso del mundo. ¿Vampiro de ficción? ¿En realidad el personaje del conde Drácula existe? Según el sobrino bisnieto de Bram, Dacre Stoker, este vampiro existió en realidad y contaba con muchas de las habilidades que se narran en la novela romántica. Y no, no se trata de Vlad Pepes el empalador, conde de Valakia. Con él, el personaje de Bram Stoker solo comparte el apellido. Pero entonces, ¿quién es el verdadero Drácula? ¿Qué vivió Bram Stoker en su juventud que lo llevó a escribir una de las obras literarias más duraderas de todos los tiempos? Sujeta tu crucifijo y tu agua bendita, porque cuando este episodio termine, estarás convencido de que los vampiros existen. Comencemos. Para comenzar a entender los hechos reales que vivió Abraham Stoker, necesito contarte varios detalles de la obra literaria Drácula, el origen. Como escrita por Dacre Stoker, el sobrino bisnieto de Bram y el escritor J.D. Valker. Este video tendrá varios spoilers de esa novela, pues según Dacre, la obra está mayormente basada en escritos y notas reales que pertenecieron y fueron escritas por su legendario ancestro. Y que logró recuperar gracias a su esposa y a la fundación Bram Stoker State, encargada de recabar todo el legado del escritor y de la familia Stoker. La novela, a pesar de su título, en primera instancia pareciera no tener nada que ver con la historia de Drácula de Bram Stoker, protagonizada por el personaje del mismo nombre, John Harker, Mina Harker, Van Helsing y compañía. En cambio, el protagonista de esta historia, escrita por Dacre, es el mismísimo Bram Stoker, junto con su hermano Thornley, quien era un médico cirujano, y su hermana Matilda, una joven artista. Estos hermanos de Bram existieron en la vida real. La historia comienza en la infancia de los chicos, a mediados de la década de 1850, con un Bram Stoker enfermizo, al punto en que su vida está en riesgo todos los días, y no puede ni siquiera salir de su habitación. Esto también es un hecho real de la vida de Bram. Los Stoker tenían una niñera que, en ese tiempo, aparentaba unos 15 años de edad. Siempre había sido una chica tan extraña como Hermosa, que desaparecía durante días, y que, al parecer, había salvado a Bram de morir en varias ocasiones, desde el día en que vino al mundo, de manera milagrosa y por medio de formas y rituales que nadie en la casa Stoker conocía, pues siempre los realizaba a puertas cerradas. Sin embargo, como estas obras, ritos o rituales parecían tener un efecto beneficioso en la salud del niño Bram Stoker, ninguno de los miembros de la familia Stoker la cuestionaba. Al terminar estas curaciones desconocidas, Ellen lucía como una anciana decrépita, y se ocultaba en su habitación o en el bosque durante días enteros, mismos en los que nadie sabía nada sobre ella. Una noche especialmente trágica, en la que Bram es acariciado por el velo de la muerte, durante varias horas Ellen lleva a cabo un ritual para salvarle la vida, sin que nadie más de los Stoker pueda ver qué es lo que hace, pues como siempre lo realiza a puertas cerradas, y Bram, entre alucinaciones y sueños cebriles, se da cuenta que está bebiendo de la sangre de su niñera, mientras ella hace lo mismo con la suya, a través de una herida que le ha hecho en la muñeca. Cuando Bram despierta, Ellen ha desaparecido para siempre de sus vidas, y él no solo ha mejorado de una manera tan milagrosa, que ni su tío, un respetado médico de Irlanda de aquellos años, podía comprender, sino que también, parecía estar curado por completo de su enfermedad, e incluso, algunos de sus sentidos habían mejorado, como la vista y el oído, incluso siendo capaz de ver en la oscuridad. Eso también es algo que ocurrió en la vida real de Stoker, pues, siendo un niño, al borde de la muerte constantemente, por la rara enfermedad que lo aquejaba, al parecer, una enfermedad de los pulmones, en la universidad, se volvió un chico extremadamente atlético, que practicaba y destacaba, en numerosas disciplinas. Los hermanos de Stoker crecen, y un día, les da por encontrar a su desaparecida nana, Ellen Krohn, a quien Thornley y Matilda afirman haber visto entre la gente en Irlanda e Inglaterra, respectivamente, pero no habían vejecido un solo día desde que dejaron de verla, aquella misteriosa noche, en la que curó a Bram de su enfermedad. Incluso, ella lucía ahora más joven que ellos. Cuando dejaron de verla, ella tenía, aparentemente, 15 años, y Bram tenía 7 años de edad. Sus hermanos rondaban edades similares. Ahora, Thornley ya era un médico certificado, Matilda estaba en la universidad, y Bram habrá tenido poco más de 20 años, así que ahora, ellos lucían incluso más viejos que su nana. Cabe recalcar la presencia del personaje Bamberi, quien juega una suerte de Abraham Van Helsing en esta historia, mientras que Thornley, es muy parecido al Dr. Seward, de la novela original de Drácula. Matilda es una mezcla de Mina y de Lucy, y Bram Stoker es un personaje muy parecido a John Harker. En fin, el personaje de Ellen resulta no ser malvada, aunque sí es una vampireza, que ha vuelto a la vida en numerosas ocasiones, que es casada por un no muerto, un conde vampiro llamado Drácul. La historia tiene un final agridulce, pues si bien Bram y sus hermanos logran salir bien librados del plan malvado del Estrigoy, no lo derrotan, sino que Ellen accede a hacer un pacto con él, en el que Drácula la conservará en su poder por el resto de la eternidad, torturándola, con la condición de que deje ir a Bram, a su familia, y a otros personajes secundarios que acabo de mencionar, también son vampiros, a pesar de que uno de ellos es una niña pequeña en apariencia, pero que tiene varios años de edad. Además, la esposa de Thornley, fue convertida en vampireza por Drácula, y si bien logran calmar su mal por un tiempo al escapar de él, al final de la novela, décadas después, termina recluida en una institución mental, al cuidado de su esposo. Al final de la novela, una mujer se acerca a Bram Stoker, quien ya es un hombre maduro, pues Bambé le dijo que él podía ayudarla, siendo que la mujer está viviendo una situación inexplicable, y esto la aterra. El nombre de la mujer que se acerca a Bram Stoker, por ayuda, es nada más y nada menos que Mina Harker, y Bram está decidido a buscar al vampiro, décadas después de su último encuentro, para quizá por fin, acabar con él, y con un poco de suerte, liberar a su querida Nana Ellen, la vampireza. Pero, ¿por qué te cuento todos estos detalles de la novela, supuestamente ficcional de Drácula, el origen? Pues porque, como te dije antes, Dacre Stoker, afirma que la mayoría de la novela que él coescribió, está basada en hechos reales, que su ancestro, Bram Stoker, al lado de sus hermanos, realmente vivieron, desde los personajes, hasta los sucesos que ocurren ahí, y la entrada de una Mina Harker de la vida real, cuyo nombre real, obviamente no era Mina Harker, sino que era un seudónimo que Bram Stoker le puso cuando escribió la novela. Esta mujer acudió por ayuda, de Bram Stoker, debido a la experiencia con vampiros que Bram tuvo en su juventud, al lado de sus hermanos, al menos así lo detalla el mismo Bram en sus cartas y sus cuadernos personales de anotaciones, los cuales Dacre pudo conseguir y recabar después de mucho trabajo. Cuando Bram Stoker llevó por primera vez el manuscrito original de la novela de Drácula, a la editorial Archibald Constable & Company, en Reino Unido, inició la conversación con una sola frase, esta historia es verídica. A continuación, te leeré parte del prefacio original de la novela de Drácula. El lector de este relato comprenderá enseguida, que los acontecimientos que se presentan en estas páginas, se han ido recopilando de un modo gradual para formar un todo lógico. Aparte de suprimir detalles de menor importancia que consideraba innecesarios, he dejado que las personas implicadas relaten sus experiencias a su manera. Sin embargo, por razones obvias, he cambiado los nombres de los personajes y de los lugares en los que transcurren. En todos los demás aspectos, he respetado el manuscrito sin modificarlo, por diferencia a los deseos de quienes consideraban su deber presentarlo ante los ojos del público. Tengo la plena convicción de que los sucesos aquí descritos acontecieron realmente. No cabe la más mínima duda, por increíbles e incomprensibles que puedan parecer a primera vista. Y estoy además convencido de que siempre deberán ser hasta cierto punto incomprensibles, por mucho de que los continuos avances en psicología y en las ciencias naturales puedan, en los años venideros, dar una explicación lógica a unos hechos tan extraños que, en el momento presente, ni los científicos ni la policía secreta son capaces de entender. De nuevo afirmo que la misteriosa tragedia que aquí se describe es absolutamente verídica en todos sus aspectos externos. Si bien como es natural, con respecto a ciertos puntos he llegado a una conclusión distinta que los implicados en esta historia. Pero los hechos son incontrovertibles y obran en conocimiento de tantas personas que no se pueden negar. Bram Stoker afirmaba que no solo los hechos de la novela de Drácula, sino también los personajes, eran reales y eran conocidos suyos de toda su confianza. El prefacio continúa diciendo, todos aquellos que participaron de forma voluntaria o involuntaria en esta historia tan notable, aunque no compartan sus puntos de vista sobre la vida más que yo mismo. La aldea de los condenados existe en verdad en Munich y Bram Stoker estuvo ahí con sus hermanos y su nana Ellen, la vampireza, durante sus años mozos. Por eso con estos datos, confirmo que ese par de personajes de la novela de Drácula estaban basados, respectivamente, en el hermano mayor de Bram y su viejo amigo, Arminius Bamberi. Bram Stoker en la vida real pasó de ser un niño a punto de morir a ser un joven fuerte, veloz y ágil, pero a los 64 años murió de lo que conocemos como infarto cerebral, debido a una afección en el flujo sanguíneo de su cuerpo. Algo curioso es que la última voluntad de Bram Stoker fue ser incinerado inmediatamente después de su muerte, y así se hizo. ¿Habrá tenido esta última voluntad porque sabía que era la única forma en la que no se levantaría de su tumba como un no muerto? Sin duda, un caso digno de ser llevado al cine, y que sin quitarle mérito al genio literato de Bram Stoker, podría explicar el por qué la historia de Drácula se siente tan real como la vida misma. La razón es simple, porque es una historia real, al menos en su mayoría. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que en efecto Bram Stoker y sus hermanos Thornley y Matilda hayan vivido durante sus primeros años de vida al lado de una vampireza real? Reporteando Chip News Esto fue el Búnker del Huervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!